Después de tanto tiempo y tantas madrugadas bajo el mismo cielo Hoy empieza un nuevo camino porque tu corazón ya no está conmigo Después de tanto tiempo y tantas madrugadas bajo el mismo cielo Hoy empieza un nuevo camino porque tu corazón ya no está conmigo Es difícil entender todo lo que ha pasado y dejarlo de lado Al ver esa confianza que conmigo vivía me ha dejado mi vida Mirando al firmamento hoy he comprendido el error cometido Y en unos cuartos versos llevo conmigo el sabor de tu olvido Tu sonrisa se apodera de mis recuerdos y todo lo vivido se lo lleva al viento Siempre ha sido tu voz aquella gran mensajera que entrega calma sincera Ese silencio que hoy invade mi vida parece ser mi única compañía Los sentimientos han quedado contigo y a mi lado solo hay un vacío Pero sigo adelante ya que es bastante lo que hay que recorrer Y agradeciendo esa bendición que fue tenerte mujer Ahora busco tranquilidad y poder continuar Mirar tus ojos siempre hablaron con la verdad Ahora busco tranquilidad y poder continuar Mirar tus ojos siempre hablaron con la verdad Después de tanto tiempo y tantas madrugadas bajo el mismo cielo Hoy empiezo un nuevo camino porque tu corazón ya no está conmigo Después de tanto tiempo y tantas madrugadas bajo el mismo cielo Hoy empiezo un nuevo camino porque tu corazón ya no está conmigo Y lo he vivido y conocido ahora debe quedar algo aprendido Pues cada paso no ha sido en vano agradecer los sentimientos regalados Porque este tiempo compartido y la pureza quedarán de testigos Entre promesas incumplidas y desolación pero no hay recorrer solo confusión Después de tanto tiempo y de tantas madrugadas bajo el mismo cielo Hoy empiezo un nuevo camino porque tu corazón ya no está conmigo Después de tanto tiempo y tantas madrugadas bajo el mismo cielo Hoy empiezo un nuevo camino porque tu corazón ya no está conmigo Después de tanto tiempo y tantas madrugadas bajo el mismo cielo Hoy empiezo un nuevo camino porque tu corazón ya no está conmigo Hoy empiezo un nuevo camino porque tu corazón ya no está conmigo